gente aquí tenemos uno de los diferentes inventos que se pueden comprar para poder trabajar el kayak a la hora de que se te miró el kayak el mar abierto o donde quiera que se te miró el kayak está solo o se te hace difícil entrar esto es lo que hay cuéntamelo papi qué es esto este flotador se pone ahí en el remo por aquí ok perfecto y te sirve como contrapeso ok pero lo tienes que dejar aquí el caso en el asiento perfecto que es lo que no queremos es que se salga cuando tú lo vayas a atrapar bien por lo general cuando uno está en un kayak que quiere montarte te para en el filo que sucede se vira pero miren esto gente miren 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 no hay manera por más que quisiera wow y si lo amigo gabi y a la presión miren esto es acá en el otro lado de una persona que va a tratar de hacerle presión miren esto miren wow no de verdad gente que me dejaron en shock amigo si usted le tiene miedo a caerse en el kayak y que no pueda treparse este es el invento así que pronto perfecto flota más todavía perfecto así que en callaqueros del pepino vamos a estar presentando este videíto con el link para que lo puedan comprar guau muchas gracias gente de verdad que guau mira qué bien ahora más fuerte todavía y lo mejor es que son del pepino mira eso gente mira eso guau no de verdad que me mataron con eso ustedes guau qué bien eso así muchas gracias por compartir ese videíto pronto los vamos a llevar el link para que ustedes si tiene miedo o si seguimos pasando con la gente del pepino no no